Maldita policía, maldita pobre, maldita porquería, maldita represión Te bajaron los picos, te tumbaron las ratas, te pintaron los toques, te abusaron de rata Te bajaron los picos, te tumbaron las ratas, te pintaron los toques, te abusaron de rata Te bajaron los picos, te tumbaron las ratas, te pintaron los toques, te abusaron de rata Te bajaron los picos, te tumbaron las ratas, te pintaron los toques, te abusaron de rata Maldita policía, maldita pobre, maldita porquería, maldita represión Maldita policía, maldita porquería, 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 Gracias por ver el video.